Oración a la Virgen de Guadalupe Virgen Inmaculada, tú que desde ese lugar manifiestas tu clemencia y compasión a todos los que se necesitan tu empan, escucha esta oración, presenta la amplia tu Hijo Jesús. Madre de misericordia, tú que sales al encuentro de nosotros los pecadores, te consagro este día todo mi ser y todo mi amor, te consagro también mi vida, mi trabajo, mi alegría, las enfermedades que padezco o puedo llegar a padecer, te consagro también mis dolores, me pongo bajo tu cuidado señora y madre mía, no me sueltes de tu mano amorosa. Virgen de Guadalupe, veme aquí postrado ante tu santa imagen, defiéndeme de las tentaciones, consuélame en las tristezas y ayúdame en mis necesidades, en los peligros, en las enfermedades, en las persecuciones y las amarguras, en los abandonos, y a la hora de mi muerte, mírame con ojos compasivos y no te separes jamás de mí, en ti pongo toda mi esperanza, estando bajo tu sombra protectora, nada podré temer, ayúdame en esta peregrinación teregrinada, e intercede por todos los que soliciten tu ayuda, para que podamos alcanzar la alternancia de su vida. Amén. 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 Por tu justicia presente en nuestros corazones, reina la paz en el mundo, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en el Espíritu Santo, Dios, por los siglos y en siglas. Amén.